Naciendo y siguiendo el legado de la madre Camila Rolón que surge ya por el año 2012 y es la necesidad de compartir junto a otros hermanos más necesitados el mensaje del Evangelio y por eso está con nosotros su profesora Elena Retamar junto a las alumnas que colaboran en el equipo Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo están? Buen día Buen día, Danilo Gracias por acercarte y bienvenida a las chicas ¡Hola, Loli! No te había visto, ¿cómo andás? Bien No te había visto, Loli, que la conozco de que era así Mirá, ¿todo bien? Bien Lástima al padre, pero bueno, ¿qué va a ser? Mentira, negro, le mandamos un beso grande al negro Daniel Pérez Bueno, forma parte del equipo de difusión, Daniel También está ahí, pero es una cosa increíble Y bueno, yo, así que, y las chicas Presentémosla, por favor, ¿eh? Loli Pérez Valdés Catalina Luna Cerencia Bambino Catalina Zitanich Lucia Santana Muy bien Bueno, Elena, contanos un poquito cómo van a ser las actividades Y básicamente, ¿qué es lo que van a ser? Bueno, yo te cuento más o menos qué es el campamento misionero El campamento misionero es un encuentro de los colegios josefinos De casi todo en nuestro país Y sumado a Uruguay Ajá Se puede vivir el evangelio en forma concreta Es compartir con el hermano, compartir con el necesitado Pero también dejar Un mensaje Un mensaje Y llevarnos también nosotros El mensaje que cada uno de ellos tiene para nosotros Porque compartimos realidades que a veces Nosotros estamos acostumbrados a tener Una forma de vida diferente A veces nos dejamos llevar por banalidades O por cosas más superficiales Y nos cuesta ponernos en la realidad del otro Entonces, este caminar por los barrios Este salir a... Sí, sobre todo donde hay un contexto social hoy muy complejo Sí, sí, sí Así que, bueno, vamos a misionar en barrios más periféricos Más necesitados Y también vamos a hacer misión urbana Bueno, y un poco que te cuenten las chicas Loli es de las primeras que ha ido a Campamento Misionero Nosotros empezamos en el 2013 Y Lucía Ellas dos eran chiquititas Y ya empezaron a ir al campamento ¿Y qué te motivó, por ejemplo, Loli, a vos a ir al campamento? Bueno, yo de chiquita ya venía de una familia así religiosa Pero nunca, o sea, no me lo imponían O sea, no me obligaban Yo sentía la necesidad Me encantaba Siempre había infancia misionera Me encantaba ayudar a los demás Era algo que me gustaba muchísimo Siempre me gustó Y encontrar que en la propia escuela Se reúnan todos los colegios Y conocer a chicos que les interese lo mismo Y que todos vivamos la misma experiencia Es súper lindo ¿Y para ustedes cuál es la expectativa de este año? Por ejemplo, los que no han participado Es que no han participado Ah, están con vergüenza En realidad, ellas han participado a partir del año pasado Ya fueron a Mercedes al campamento misionero Cataluna se sumó a la misión que se hizo en Uruguay Ah, mirá vos ¿Y allá cómo fue lo de Uruguay? Estuvo muy bueno Conocí a mucha gente nueva Y aparte es una experiencia muy linda Porque te conectás con Jesús espiritualmente Y es como, wow ¿Qué les cuenta la gente, por ejemplo? Nos cuentan sus historias Nos cuentan lo que les está pasando Y nosotros tratamos de apoyarlos Darles una mano Y darles apoyo a todo eso que están pasando Y los hacemos pasar un rato distinto De charla Que por ahí hay viejitos Que no los visitan los nietos Y nosotros los acompañamos Claro que están solos Y se ponen muy felices De que nosotros vamos Y los ayudamos ¿Y piensan muchas veces ustedes En que esas historias ocurren O ni siquiera se las imaginan Digamos, de que la gente tiene Por ejemplo, esa necesidad de afecto De mantenerse en contacto con las familias, etcétera A veces, yo creo que cuando vas ahí Te encontrás con una realidad Que, o sea, sí te la he imaginado Yo veo si me la he imaginado Porque te la pasan las mismas noticieros Y aprendes a valorar lo que tenés Porque a veces te quejas de cualquier cosa Y vos decís No me puedo estar quejando de eso Y hay gente que ni siquiera tiene nada Y yo me estoy quejando de todo O sea, tengo y me quejo Y ellos que no tienen nada Vienen extremadamente felices Y son contentos con lo que vienen Y ahí te das cuenta Y decís Tengo todo y me quejo Sí, fíjense que a veces hasta nos pasa Que por ejemplo, no sé Nos enojamos porque salimos tarde de casa Nos quedamos dormidos Y tenemos la posibilidad De hacer cuatro cuadras Y caminar hasta el trabajo O hasta la escuela Y hay gente que hace Veinte, treinta kilómetros a caballo Para llegar a un lugar, por ejemplo Sí A nosotros nos ha pasado En otros campamentos Que después de ir a visitar A las familias Nos han llevado O al colegio O a la parroquia Donde nos ha tocado estar Tortas fritas Tortas O sea No, es realmente Es muy emotivo Y realmente te cambia Te cambia la vida Porque vos entras a A ver al otro Que a veces Lo menospreciás O no lo considerás De otra manera ¿Y ellos van a estar Se van a estar hospedando aquí En el colegio O cómo va a ser el campamento? Sí Los varones Por ejemplo Van a dormir en el ateneo parroquial Ajá Y las mujeres Sí van a estar durmiendo Acá en el colegio Y las actividades Van a ser durante todo el día Tienen algunos horarios Ya determinados Sí Va a haber varias actividades Que algunas son Más cerradas A los chicos No más Y hay otras que son Abiertas a la comunidad Que sí Hay varias actividades Todos los días ¿Querés contarnos? Por ejemplo El jueves A las siete de la tarde Va a haber una misa Una misa de envío De los misioneros De los misioneros En la barriga de Santiago Apóstol Sí Que se reza por las familias A las ocho Hay un rosario de luz En la plaza Mitre Que es muy lindo Que ponen velas Alrededor de toda la plaza Es muy lindo Bueno Invitamos ahí más A la comunidad Que nos está escuchando Que quiera participar De concurrir a la plaza Mitre También ese mismo día Con la vela Digo Para poder Rezar el rosario Bueno El dieciocho El viernes A las seis y media Vamos a caminar Ahí sí En la parroquia de Santiago Apóstol Hay una misa Que vamos a estar esperando La llaga del Espíritu Santo Ajá Y por último El domingo Que va a ser el último día Va a haber a las once De la mañana Una misa Para despedir a los misioneros Y a una fiesta Y a una fiesta de la familia Que va a estar presidida Por el obispo Pedro María Bueno Recordemos el obispo De la diócesis Zárate Campana La que pertenece El varadero Que va a estar Oficiando la misa ¿No? Sí, sí Va a ser la misa Del domingo Ajá Bueno Que es importante Y sobre todo Para que también La comunidad sepa Que cuando nos vean Transitando por la calle Que se puedan Hasta incluso Detener a charlar Con los chicos Sí, seguro Porque van a andar Deambulando así Por los barrios Van a ver Por distintos lugares Bueno Cuando vean Que van llegando Allí los chicos Que abran las puertas De las casas Y nos tomemos Unos minutos Para poder charlar Con ellos El día jueves No está dentro De las actividades Porque Estas No son abiertas O sea No es abierta A la comunidad Pero sí los chicos Van a tener Una merienda misionera O sea que hay Ya determinadas casas Que reciben A misioneros Para Para merendar Qué bueno Casas de familias De acá de Varadero Pero mirá que interesante Bueno Y además porque van a llegar De todo el país Que van a estar Aquí en la ciudad ¿Cuántos son en total? 150 150 Alrededor de 200 Ajá Y son todos Los mismos Todos de Colegio San José Como el de acá de Varadero Invitamos a Ferrari Ajá Así que son todos De Colegio Josefino Son ex alumnos también El año pasado En el de Mercedes Había chicos Que eran De colegios estatales Que se habían Incripto Para el campamento Así que Bueno Sí, digamos Es abierto también Al resto ¿Vos estás Desde el primer año? ¿En el campamento? Sí Sí, sí Desde el 2013 Hicimos Primero en Obrien Dos años Después Bragado Bueno Mercedes Y ahora acá Porque un año No fuimos No fuimos No fuimos Así que Pero es hermoso La verdad que Muy lindo La experiencia que los chicos Se llevan Y Y Cómo vienen Lo bueno es que Se pueda contagiar Y Y se puedan sumar más Claro Por ahí Los chicos Sobre todo los varones Acá Varadero Son más reticentes Son más vergonzosos Que en los otros colegios Josefina Porque en los otros colegios Hay un montón de varones Que participan también Y acá es como que Nos cuesta Nos cuesta Que ellos Se puedan sumar Bueno Creo que es una oportunidad Para romper un poco Ese esquema ¿No? Ojalá Ojalá que así sea Bueno Les deseo Todo lo mejor Y les agradezco además Por haber venido Por habernos esperado Y Bueno Que disfruten De esta actividad Pero sobre todas las cosas Que al final Del domingo Digamos Este cada uno pueda Saber que dejó Una enseñanza Este encuentro Y que se lleva algo Y que alguien se lleva algo También de aquí de Varadero ¿Eh? Mucha suerte chicas Gracias Elena Por haber venido No por favor Estuvieron con nosotros Las alumnas Del Colegio San José Invitándonos A lo que será Durante Este Fin de semana Que comienza ya Desde este jueves Este campamento Misionero José Fino Que se habrá de dar Aquí en Varadero Enseguida venimos ¿Eh? Cada mañana Hay un contacto directo Hasta las 13